¿Qué tal? Me preguntaron por la tiara de diamante, bueno esa cosa extraña que hay en Zelda Bread Bueno me dijeron, ¿dónde está esa cosa para cubrirte los guardianes? Ya les muestro No sé por qué, me preguntaron por ella, pero les muestro dónde está Esperemos que cargue No, disculpa por que dore tanto, o sea yo no edito el video así tal cual Solo lo subo, considero que es mejor, o sea a ti es el video pues original, sin cortes, sin ediciones A mí me gusta así, en lo personal, hay ediciones muy buenas que válgame, son hechas como por un profesional Cuando lo estamos editando un joven, una persona así, bueno lo están editando tal cual Y se ve muy bien, pero a mí me gusta así el video simple, sin nada Bueno vamos allá Vendría siendo aquí Aquí Una vez más pues me disculpo por no hacer cortes en esto pero vean el lado positivo Puedes leer estos días de lluvia, la lluvia también tiene sus ventajas A algunos animales les gusta, incluso hay plantas que solo florecen cuando llueve Lo es, es información, esta información vale millones No, no es cierto pero sirve Aquí aconsejaría si tienen ustedes, que sé que la mayoría tienen que tener la armadura ancestral Llevársela Yo como soy un vago, voy a llevar esto Y te diré me gusta Me preguntó un amigo en Instagram ¿Por qué no llevas la armadura ancestral? Si tienes un chorro de núcleos ya incluso la podrías reforzar A mí me gusta hacer el Zelda como un reto, complejo O sea cuando lo juegue aquí en este modo que estoy, como te digo, no llevo armadura Llevo casi siempre este traje Cuando juegue otra vez el modo aquel, como te digo El modo experto o modo maestro Se me va a hacer más fácil Aquí está Diadema con diamante Accesorio gerudo de lujo adornado con un diamante Ay que bonito Que otorga el poder de la luz y reduce el daño sufrido por ataques de enemigos ancestrales Útil Refacha el link Parece un griego Y se ve bien aparte A ver Un arco Es que todos están nuevos Bueno No a todos Por si se complica la cosa Bueno Ahí está Caerías Fum y de golpe tienes que salir corriendo como un loco aquí Te diré No, no, no No importa si se rompe Vale la pena usarlo Vamos a ver si devuelve todo Se rompió Se rompió verdad No, no se rompió Uff Pero volvió uno Voy a enfermer aquí a lo loco Parte de ancestrales Ay Lo ves Aunque me han dado ya dos veces el guardián No me No me han matado La tierra sirve Bastante Aunque no me gusta ver su friar link Que podemos usar No Detesto usar estos Pero pues para eso son Otro que me comentaron amigos Sería Oye Usa el traje del bárbaro El bárbaro es bueno La verdad que sí Pero no tengo la costumbre de usarlo Uff Ahora sí pude usarlo Hay una Una sola ocasión He hecho un barrido así Perfecto Contra tres Es muy difícil Laborioso Pero te sientes muy bien Después de hacerlo Mmm ¿Quién fue el otro desgraciado Que me dio? Lo lamento Mi Mi garganta anda en En la ruina hoy Lo acostumbra A ver Y aquí andamos Puedes usar la master Si quieres Yo No la uso porque Como te diré Quiero que sea como un reto Algo difícil Esta porquería está funcionando Mira Siempre que le tienes una pata Es como Cuenta Pero se rompen muy rápido Los boomerang Ah no Fue su pata Una cosa Mira Cuando él te va a disparar Un arma Cuenta como un flechazo Para que pierda su Uy Olvídalo Aquí en este caso No Era un boomerang Wow Wow Que buena Olvídalo En serio Compran el escudo ancestral Es lo mejor Que pueden gastar Un gran núcleo ancestral Devolverle los ataques Estas porquerías Así de fácil Es excelente Más si no quieren usar Más como yo Y no No nos vas a dar Un gran núcleo Ni un núcleo Que mal Pero pues si Mira aquí puedes Farmear Eh Conseguir bastantes armas Creo que voy a gastar Ese E incluso encontrar O probarte Con un guardián Completo Si es de las primeras veces Que juegan así Contra estas cosas Yo me acostumbré Mucho La verdad Veamos Creo que ese es otro Que si funciona Uy Explosivo En serio No estoy bien Amigo Despierta Te dije Me acuerdo muy bien De estas porquerías Una cosa Si tienen el Inmobilis Plus Pusenlo Va a funcionar Bastante chido Lo ven O sea Es como esta cosa Ya me la suda No puede Conmigo Ni podrá Mira Pum 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 Que me quieres Atacar No Y no se va a poder Te regalo La espada También Y ya De final Mira Listo Un guardián En ¿Qué? Menos de un minuto Y no No nos volvió A dar Núcleo Te digo Es lo más Batalloso Y difícil De encontrar Pero Se puede La verdad Que si Y aparte Estamos en un buen lugar Como se le dice O como le dicen A ustedes Para farmear Partes ancestrales Mira te acercas Examinar Engranaje ancestral Y Bueno Ahí está La Si es una teara ¿No? Diadema Con diamante Perdón No sé Cómo está El español Castellano Pero la latina Es diadema Puede acercarte A todos Los examinas Si acaso Te encuentras Un núcleo Pues que chido Pero Pues es lo que hay Oye pues Parece que se está Filtrando O está entrando El agua También Tornillo ancestral Y aparte Te fijas Que esta cosa Esta diadema O thiara No está mejorada Y aún así Te amortigua O te quita Bastante daño ancestral Es muy útil Y funciona A mi gusto O sea Por encontrártela Aquí gratis Por caer En una trampa De guardianes Está bien Tornillo ancestral Eso sí Ojo Y cuidado Con los que Sirven Con los que Son dos Con todas las patas Y están aquí Más olvidados Solo Nintendo Te detalla Estos lugares Así de bonito No he visto En Xbox Ni en Play Bueno A lo mejor En Play Algo así De bien hecho Es que Soy más de Play Que de Xbox Pero ustedes Me entienden El lugar Es fantástico Y ve Cuántas partes Bueno No son las mejores Son tornillos ancestrales Pero Que les puede dar buen uso Uy Este no tiene nada Ah Recapitulando Eran Cuatro guardianes Que no servían Esos que están Tirados Sin patas Y dos funcionales Creo Si me equivoco Pues Corrijanme comentarios Por favor Sí Ya Ya tenemos todo Una última vez Bueno Antes de irnos Gracias Lo ves Se nos olvidó Un engranaje Es como olvidar Una rupia No podemos Última vez Caes Si no traes nada Wep Tomas tu Diadema o tiara Y sales corriendo Como un loco Sales así Ta 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 Es Esfintas Pao pao Solo subes aquí Uy Y ya Aquí Los láser Aunque te apunten No te van a dar Lo tengo comprobado Santuario de cao Y Y abajo también Hay guardianes ¿Eh? Yep No está Aquí hay un desgraciado Guavía Bueno Creo que lo eliminé Pero también Hay un guardián Y ese sí es completo Así que cuidado Eh Ah Mira aquí está Amiguín Amiguín Hola Soy yo Me extrañabas Mira aquí estoy listo Y como la porquería Está tirada Te puedes aprovechar Una Humbilmente De él O sea El sujeto Es totalmente tuyo No te puede hacer nada De la pum Otra pata Y en cuanto más patas Le vueles Menos va a poder Dispararte Voy a disparar Como un loco Porque te lo estás Destrozando Y pues Ya que sigue vivo Lo rematas Adiós Ah Núcleo amigo Por favor Si es mucho pedir Claro Oh Que te dije Siempre ven con este guardián Te va a dar un núcleo ancestral Que conseguir uno Es Uff Bastante Complicado Bueno Ahí tienen un Video Y un buen fin de semana De mi parte Por cierto Si vienes a esta playa También Hay guardianes A veces Bueno Casi siempre Uno Como el de ese lugar Te suelta un núcleo Y vale bastante la pena Yep Pero como te digo Ahí está la diadema Me dijeron Donde está He visto que la tienes No sé el por qué Pero Bueno Ahí está Otra cosilla Antes ya Cerrar el video Esa no Bueno Pero básicamente Es la idea Lo levantas Rompes Y a veces Hay un núcleo A veces No siempre Bueno Hasta aquí Por mi parte Del video Adiós Buen fin de semana Intentaré subir otro Más tarde